Hola, buenas. Mi nombre es Manuel Hernández, trabajo en la Universidad de Salford como profesor de medios digitales y voy a hablaros de la aplicación Live AM3C4 que hemos desarrollado junto con investigadores de la Universidad de Murcia. Se trata de una experiencia interactiva que está diseñada para ser jugada en modo táctil o como realidad virtual. Esta presentación tiene como objetivo explicaros el proceso de conceptualización y desarrollo de la aplicación. El proyecto Live AM3C4 que da nombre a esta aplicación es una iniciativa financiada por la Comisión Europea y su objetivo es estudiar la adaptación al cambio climático de sistemas de agricultura de secano en el área mediterránea. El proyecto piloto se ha llevado a cabo en la región de Murcia, en el sudeste de España. Este proyecto está coordinado por investigadores de la Universidad de Murcia, pero cuenta además con el apoyo del gobierno de la región de Murcia así como de iniciativas privadas tales como Ingeniería del Entorno Natural o Nueva Cultura por el Clima. Y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAC, que es la primera organización agraria profesional de ámbito estatal. El proyecto estudia no sólo las consecuencias de carácter medioambiental de las diferentes prácticas agrícolas, sino también el impacto social y económico. Cuando fui contactado por el equipo de investigadores de la Universidad de Murcia se habló de diferentes posibilidades. María José Martínez y Carmen Pérez Sirven, líderes de este proyecto, no querían realizar un simple folleto interactivo. Estaban buscando, por el contrario, una experiencia que fuera inmersiva, que pudiera transmitir de forma emocional los valores que su proyecto iba a traer a la sociedad. En la Universidad de Hall, donde yo trabajaba en aquel momento, una de las líneas de investigación que llevábamos estaba relacionada con el uso de la realidad virtual. Además, daba clase en diseño de videojuegos, con lo cual me era relativamente sencillo encontrar un equipo de estudiantes que pudieran hacer por un precio asequible un producto como este. La primera propuesta se trataba de una aplicación para móviles que pudiera ser jugada de dos formas diferentes. La primera táctil, como cualquier aplicación de móvil. La segunda, como realidad virtual utilizando el móvil a modo de visor. En este momento se habló también de la necesidad de introducir información acerca del proyecto, que debía ser presentada en diferentes idiomas. La documentación presentada incluía un presupuesto de carácter general, así como una GAN chart. Para aquellos que no sepan lo que es, se trata simplemente de una manera de visualizar las diferentes tareas y la implicación de gente dentro de un mismo equipo. En este punto contamos con los investigadores como clientes, pero también como jefes de proyecto. Como jefe de producción yo coordinaría a un diseñador de nivel, a un equipo de programadores y a un diseñador gráfico. A través de diferentes reuniones con los miembros del equipo se constituyó un documento más elaborado, que daba cuenta del diseño narrativo. Esta experiencia virtual o videojuego presentaría un escenario que iba a cambiar como efecto de las decisiones del usuario. El jugador es responsable de una finca o de un conjunto de cultivos y las acciones que lleva a cabo tienen consecuencias en el medio ambiente, pero también social y económico. La idea es que estas consecuencias negativas puedan enseñarnos cuáles son los peligros de nuestras acciones en el ecosistema y en la sociedad. Los videojuegos están construidos con variables. Las variables son simplemente entidades con un valor asignado que puede ser cambiado en cualquier momento. Sin embargo, en un videojuego todo puede ser una variable. Las decisiones que tomamos o hemos tomado. Los resultados de una acción. La posición de un personaje en un entorno 3D. En este caso las variables son escogidas para dar complejidad y cohesión al relato. En cada turno el usuario tiene un máximo de cuatro opciones y podemos ver las consecuencias de estas cuando pasamos de turno. Cada turno representa cinco años de la historia, con lo cual podemos ver consecuencias a medio o largo plazo en 5, 10, 15 y 20 años. De esta forma tenemos variables directas que serían las consecuencias que suceden de forma inmediata en cada turno. Por ejemplo, si seleccionamos arado perpendicular o arado paralelo a la pendiente podemos verlo cuando cambiamos de turno. Otros cambios se manifiestan de manera indirecta. Son efecto de nuestras acciones en variables definidas por este sistema. Por ejemplo, el uso de residuos animales incrementa la materia orgánica y también la producción agrícola. Finalmente tendríamos las variables que son de tipo aleatorio. Por ejemplo, el hecho de que llueva más o menos, cosa que no es muy frecuente en el sudeste de España, o ser de día o de noche, o la posición de los pájaros cuando aparecen como efecto de un incremento de la biodiversidad. Es importante entender que no se trata de un diseño realista, aunque está inspirado en la realidad. Lo que se pretende es aunar en un mismo espacio todas las funciones de videojuego. La casa, por ejemplo, hace referencia a transformaciones sociales y económicas. Los campos de cultivo también van a denotar cambios de carácter económico. Hay que encontrar la forma también de visualizar los residuos de carácter animal, los diferentes tipos de ganadería. También es importante pensar en la visualización. Por ejemplo, qué tipo de cámara o lente va a reflejar mejor este carácter inmersivo, pero también la cercanía de los diferentes objetos y cómo se componen en el cuadre. El uso de fotografías panorámicas refieren a una finca concreta que es utilizada en el proyecto Life M3C4. A través de diferentes programas de cartografía se extrae un modelo de elevación digital del terreno. Este es luego utilizado para el diseño del nivel del videojuego. El resto de los recursos que son destinados a la construcción de este prototipo son de carácter libre de derechos, Creative Commons. Estos pueden ser utilizados siempre y cuando se acredite el origen de la fuente. Recordemos que este es un proyecto de bajo presupuesto y destinado a la investigación. No tenemos los recursos necesarios para diseñar materiales originales en cada caso. La ayuda de los investigadores aquí es esencial. Los estudiantes no están familiarizados con muchos de los términos y con muchos de los artefactos que se han utilizado en el proyecto. Por ejemplo, ¿qué aspecto tiene exactamente un contenedor de residuos de animales? También se utilizó para esto el archivo de fotografías del proyecto. Por ejemplo, para saber qué color deben tener las texturas del suelo cuando este tiene una alta concentración de hierro o cuál es la mejor manera de presentar un suelo erosionado. La gestión de proyectos se lleva a cabo con diferentes listas de tareas que presentan resultados y responsabilidades y se hace lo posible para que estas listas se cumplan en unos plazos determinados. Como tratamos con estudiantes, lógicamente hay un parón para los exámenes de enero y febrero. En los meses de marzo, abril y mayo continuamos con el proyecto y producimos el primer prototipo. Como podéis ver, se trata de un modelo muy simple en el cual hay botones y acciones. Los modelos también son bastante básicos. En este punto y de forma paralela, el diseñador gráfico comienza con el diseño de interfaces. La FM3 F4 cuenta con múltiples materiales relacionados con el diseño gráfico del proyecto, en forma de pósters, folletos, tipografías, colores corporativos… Sin embargo, al final solo adoptamos algunos elementos superficiales, como los colores corporativos y el uso del logotipo para mantener cierta cohesión. El diseño de interfaces también pasa por seleccionar las tipografías más adecuadas. Aquellas que son compatibles con el diseño corporativo, pero también aquellas que son más legibles. Las primeras aproximaciones a la interfaz eran muy gráficas, basadas en iconos. Después pasamos a un uso combinado de gráficos con texto para ayudar a la explicación de conceptos que de primeras no son bastante sencillos. En este punto, además, desarrollamos un diccionario gráfico introduciendo los principales conceptos utilizando la terminología del proyecto. Así presentamos cultivos en terraza, ganadería intensiva, arado en paralelo, residuos de carácter animal o la captación de carbono, que es después mostrada como un termómetro. En este punto llegamos a una primera evaluación de este diseño realizado junto con los investigadores. Nos centramos en la verosimilitud, pero también en cómo ésta afecta a la experiencia de juego. Para saber si el videojuego está realmente reflejando o no los primeros resultados del experimento piloto. Con este objetivo realizamos otro prototipo de carácter no gráfico. Este básicamente simula el efecto de diferentes acciones en el valor de las variables. De esta forma, por ejemplo, podemos ver cuál es el efecto del incremento de la materia orgánica a través del uso de lodos de depuradora. No sólo en un turno, sino a lo largo de los cuatro turnos del juego. Recordemos que una acción siempre tiene consecuencias y estas consecuencias pueden ser en el primer turno, pero también en cualquiera de los otros turnos. Esto está diseñado así para crear una mayor complejidad y para hacer única cada partida. Volviendo al desarrollo de prototipos, nos centramos en mejorar la calidad de los gráficos, así como la traducción a diferentes idiomas de los mensajes informativos. En este punto y ya cerca del final del proyecto, realizamos reuniones semanales. También nos planteamos si había alguna forma de mejorar el feedback que dábamos al usuario acerca de las consecuencias de sus acciones. Con este objetivo se proponen dos alternativas. La primera es la creación de insignias, para premiar un poco más la experiencia y dar la sensación de que el usuario puede desbloquear logros relacionados con los diferentes objetivos del proyecto. El problema de esta solución es que requiere más obras de programación y la introducción de diferentes variables. Se optó en cambio por terminar el prototipo por medio del uso de mensajes. Esto también implicaría más trabajo, pero de forma asequible, principalmente a través de traducciones y nuevos gráficos. Aquí tratamos con elementos de diseño gráfico, pero también de diseño informacional. No es sencillo visualizar conceptos como el ecoturismo, la adaptación basada en ecosistemas o la captación de carbono. Esta nueva fase del prototipo incorpora también el diseño de sonido. Este funciona en dos polos que son muy habituales. Por un lado, crear la inmersión, el sonido de las chicharras por la noche, la lluvia ocasional, el viento, pero también la interacción, es decir, el efecto de nuestras acciones sobre la pantalla, sobre el menú. Una vez que el prototipo tiene el visto bueno de los investigadores, procedemos con las acciones relacionadas con la distribución. Tener una aplicación terminada no significa que esté lista para ser distribuida. Los mercados de Android o iOS requieren mucha documentación, por ejemplo, imágenes a diferentes resoluciones. Además, tenemos que probar la aplicación en diferentes sistemas, en iPhones, en Androids, en diferentes tipos de tableta. La aplicación es también exportada a web, de forma que se puede jugar desde la página oficial del proyecto sin necesidad de dispositivo alguno. Además de la distribución en diferentes medios de carácter nacional e internacional y de las correspondientes acciones institucionales, deberíamos resaltar algunas acciones especiales. Por ejemplo, el diseño de los Google Cardboards, siguiendo la identidad corporativa del proyecto. Este es un sistema de proporcionar realidad virtual de una forma económica y de fácil acceso. También destacamos la participación en eventos como el Día Internacional del Suelo, en diciembre de 2020. Los responsables e investigadores asociados a este proyecto estamos muy orgullosos del trabajo realizado y nos encantaría saber de vuestra opinión. Recordad que podéis descargar la aplicación gratuitamente en los mercados de Android e iOS. Espero que esta presentación os haya servido para aprender un poco más acerca de cómo se realiza un videojuego educativo y de cómo los objetivos del proyecto Life Amedrae C4 contribuyen a construir una sociedad más sostenible. Gracias.